Abrimos en Corinto, Cauca, donde anoche explotó una motobomba que no produjo daños, pero evidencia un terrorismo sistemático en esta región. Desde Popayán informa el corresponsal de Telepacífico Noticias, Camilo Fajardo. Adelante, Camilo, buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo. Esta motocicleta, adosada con explosivos, fue activada al paso de una patrulla en el barrio La Elvira, en una de las entradas del municipio de Corinto. Según los ciudadanos, ya se tenía conocimiento que una acción delincuencial se iba a cometer en contra de la estación de policía. Por eso se aumentaron los patrullajes de policía y ejército en esa localidad. Los delincuentes, al verse descubiertos, optaron por no llevar la motocicleta hasta la estación de policía, sino activarla en una de las entradas de este municipio nortecaucano. En la acción no resultó ninguna persona herida o lesionada. Las autoridades tratan de investigar quiénes son los responsables de esta nueva acción de terror en el norte del departamento del Cauca. Esta es la información que registramos desde Popayán. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.